Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo día de la ciudad perdida. Bienvenidos al día 20. En el anterior día, como bien sabéis, desbloqueamos a esta planta, Paralia, planta que me gusta mucho a mí al menos. Cuesta cero solecillos, eso es un dato más que importante a tener en cuenta. Y como bien pone aquí, ralentiza a los zombies, te da esas décimas de segundos importantes. Así que en este día 20 la vamos a utilizar. Día 20 que, bueno, he jugado pero he intentado mejorar la estrategia para que sea más fácil. Y es que esta segunda parte, al menos a mí, me está costando bastante. Es más difícil que la primera parte, pero con diferencia. Así que vamos a por este día 20. Me gusta, me gusta, como sabéis, que las cosas sean difíciles. A mí, yo disfruto el doble con las cosas difíciles cuando las supero, lógicamente. Y ahí vienen todos los zombies que hay hasta ahora en este mundo. Vienen todos a por nosotros, sobre todo el que me preocupa más, el campero y el excavador. No es que me preocupa más de largo, ya que son los más peligrosos. Así que en este día 20 escogeremos virasol. También escogeremos nuez infinita, aunque el campero, si planta la tienda delante, pueden los zombies traspasarlo. Así que lo tendremos que eliminar antes. Zeta desesporada. Fríjol láser también. Escogeremos, como bien hemos dicho antes, la parania. Y un par de plantas más. Trevolador. Para la libélula, que ya tenemos suficiente con el campero, el excavador y la damisela. Pues no quiero más zombies. Y escogeremos en esta ocasión la peta cereza. Cuando nos veamos en apuros, sin dudar, sin dudar la tenemos que utilizar, la peta cereza. Así que con este equipo un tanto raro, con plantas que cuestan poquito, vamos a por ellos. Venga, por todas. Muchas casillas doradas, por cierto. A plantar. Venga. A plantar rápidamente también encima las casillas doradas. Venga, un solecillo. Bueno, 50 solecillos para nosotros. Primero virasol. A ver por dónde vienen. Vienen por aquí. Pues vamos a atacar. Venga, venga, venga. Atacar rápido. Vámonos. Aquí. Traseta desesporada. Más virasoles. Venga, venga. Eliminadlo. Este aquí también. Vale. Cuidado. Fríjol láser. Uy, uy, uy. Que vienen todos por ahí arriba. Vienen todos por ahí arriba. De dónde tenemos que tener cuidado. Libélulas fuera. No os quiero ni ver. Vamos, el fríjol láser. Tendremos que utilizar aquí. La paralizamos a todos. Virasol. Este. Aquí. Vamos, vamos, vamos. Frijol láser. Ahí lo tenemos a punto de eliminarlos. Perfecto. Con bazo, con la damisela. Y ahora queda este aquí. Que es el que me preocupa más. Aquí. No es infinito. Estamos plantando aquí solecillos. Venga, fríjol láser por todos los sitios. Frijol láser por todos los sitios. Tenemos ya los pirasoles acumulados. Vamos a ralentizar aquí. Uy, uy, uy. Abajo, abajo, abajo. Es donde necesitamos. Aquí. Vale. Peta cereza. Aquí. Venga, muy bien. Aquí. A ganar décimas con el fríjol láser. Vamos. Que se lo está comiendo. Que se lo va a comer, quiero decir. Venga. Décimas de segundo. Importantes. Bien. Bien. Ahora sí. Nutrientes. Que no me había enterado yo. Nutrientes. Y a plantar. A plantar por todos los sitios. Frijol láser. Venga. Aquí. No, este no. Aquí. Este sí. Venga, 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 venga. Cuidado aquí. Cuidado. Los intoxicamos a todos. Libélula. Libélula. Frijol láser aquí. Rápido. Tenemos un nutriente. Tenemos un nutriente importante. Tener en cuenta. Vamos a eliminar este de aquí. Todo lo que se ponga por en medio. Vámonos. Muy bien. Suerte de la peta cereza. Vamos. Oleada final. Tenemos nutrientes. Tenemos nutrientes. Los podemos eliminar. Aquí. Vamos a... Bueno, este aquí. Venga, que ya viene la música asesina. Eso, eso es señal de victoria. Vamos a petarlo todo aquí. Venga. Más frijol láser aquí. Vamos. Tenemos que eliminar las tiendas. Tenemos que eliminar al último zombie en pie. No, pues van saliendo más. Están retardando. Lo inevitable. Perfecto. Cae la última tienda. Va a caer este. Cae el pringaillo. Solo quiere decir que día 20 de la ciudad perdida. Superado. Por fin. Nos dan... Oh, recupero el aire. Perdonad. Y nos dan una especie de amuleto. Dorado, como tenía que ser. Mira, Penny. Un cachivache brillante. Mis sensores indican que este amuleto señala el camino a un desafío perdido. Pues entonces, vayamos a descubrirlo. Pues, tenemos la... El templo Marchito, se llama. Es la zona del infinito. Sobrevive a los niveles llenos de ataques zombies. Pon a prueba tus habilidades en la zona de infinito. Pues bien, una zona de infinito. Nueva. Vamos al tronco de viaje. ¿Por qué? Lo que me temía. Bueno, mejor temía no. Solo nos dan una joya. Para eso me esfuerzo tanto. Pero de que van, tío. De que van sufriendo tanto para que te den una joya. Y eso te sale en cualquier nivel si tienes un poco de suerte. Qué rancios que son. Solo quiero decir que los creadores del juego son muy rancios. Si se piensan que voy a comprar joyas. Pues siendo tan rancios. Lo llevan, claro. Pero claro. Qué rabia de gente, la verdad. Pero bueno. No nos podemos quejar. Hemos superado el día 20. Tenemos muchas plantas. Y... Bueno. Día 20 he superado, como digo. Y estad atentos mañana. Porque... Haré un vídeo... Especial sobre... Lo que comenté en el anterior... En un vídeo anterior. Sobre una encuesta. Una encuesta que quiero que participéis todos. Y... La colgaré mañana a la hora habitual de los vídeos en el canal. Así que nada. Estad atentos. Y también... Gracias como siempre por el apoyo. El tremendo apoyo en el canal. Cada vez somos más. Muchos likes. Muchos comentarios. Que como sabéis... Los intento comentar siempre que puedo. Siempre que tengo un rato libre. Cuando llego en casa. Porque... Muchos sabéis que trabajo. No tengo... El tiempo suficiente para jugar todo lo que quisiera. Todo... Para subir los vídeos que quisiera. Por eso a veces hay días que no vuelvo. Porque no tengo tiempo. Estoy cansado. Y... Me apetece tumbarme... En el sofá. Con el calor que hace. Poner el airecito. Y ala. Así que... Lo que digo. Gracias... Por el apoyo. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que le deis like. Y si queréis seguir viendo... Todos los vídeos de Plans vs Zombies. Y... Las demás series en el canal. Nos seguimos viendo por aquí. Siempre que... Siempre que queráis. Que tengáis un muy buen día. Adiós.